Previamente en The Amazing Race, 11 equipos de diferentes lugares de América Latina emprendieron la aventura de sus vidas. Pero solo 8 parejas lograron llegar a la capital de Chile, Santiago, para encontrarse con desafíos cada vez más exigentes. El vértigo del desvío llevó a las parejas al límite. El turbulento obstáculo arrastró hasta los más experimentados. Los médicos colombianos Felica y Alejandro siguen imbatibles y por quinta vez fueron los primeros en llegar a la parada. Ustedes son el equipo número 1. Marisol de Costa Rica luchó con coraje a pesar de su dolor y su esfuerzo se vio recompensado. Son el equipo número 7. Los amigos ecuatorianos superaron al tiempo la multa, pero el miedo a las alturas de Rosario pudo más que su deseo de continuar en carrera y finalmente fueron eliminados. Hoy los 7 equipos que quedan se trasladan al desierto más árido y alto del mundo. En esta geografía extrema pondrán a prueba su apetito, su aguante y su compañerismo. Dale Marisol, dale. Buscando ganar los 250 mil dólares en The Amazing Race. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el corazón de Santiago de Chile. Este moderno espacio de encuentro para el arte fue la sexta parada en esta asombrosa carrera alrededor de América Latina. Los médicos colombianos Felipe y Alejandro se alzaron triunfadores otra vez en la capital chilena arribando a la parada a las 12.56 pm. Luego de un descanso obligatorio son los primeros en iniciar una nueva etapa de la carrera. Tienen 160 dólares para esta etapa. Viajen a la ciudad de Calama por avión. Los equipos deberán viajar en avión a la ciudad de Calama para buscar en el estacionamiento de su aeropuerto un vehículo 4x4 identificado con la bandera de The Amazing Race. En el Parabrisa se encuentra la siguiente pista. ¿Está? ¡Corrá, feliz! ¡No se ve ahí! Al aeropuerto de Calama, ¿por qué? No. Es al aeropuerto. ¿Qué aeropuerto? ¿Qué aeropuerto? Hace a largo plazo. Nosotros queremos llegar fuertes hasta la final y siento que vamos bien. Y ahí nos vamos a ver. Viaje a la ciudad de Calama por avión. Buenos días. Al aeropuerto, por favor. Y el Parabrisa se encuentra en la siguiente pista. Bueno, mi amor. Disfruta, mi amor. Vamos a disfrutar. Sí, sí, pero igual a hacer todas las pruebas. Yo no quiero ir sin terminar nada. Ya está poniendo cada vez más dura y más estresante la competencia. Pero bueno, vamos para adelante. Ay, muchas gracias. El desierto de Atacama Originado hace 150 millones de años, con una extensión de 105.000 kilómetros cuadrados, el desierto de Atacama es uno de los lugares más inhóspitos sobre la Tierra. Hasta aquí llegarán siete equipos dispuestos a todo para mantenerse en competencia. Gracias. Perdón, perdón. Este mono, este, 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 este. Conduzcan hasta la casa de Pedro de Valdivia. Los equipos deberán conducir hasta la casa de Pedro de Valdivia, en San Pedro de Atacama, donde encontrarán la siguiente caja de pistas. Si estamos a 13 minutos de Juan y Toya, y estamos a un promedio de 80 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros va a estar Juan y Toya detrás de nosotros? A 13 minutos. Conduzcan hasta la casa de Pedro de Valdivia, en San Pedro de Atacama. Miércoles, ahora sí. Estamos en Júpiter, aquí donde estamos. Puede ser Júpiter, puede ser Marte, Urano. Conduzcan para llegar a la casa de Pedro de Valdivia, en San Pedro de Atacama, donde encontrarán la caja de pistas. Me pinta que mañana va a ser aventura en el desierto. Sí, señor, sí, señor. ¿Este es el estacionamiento municipal? Listo, papá, para abajo. Gracias. Gracias. Ahí está la presta. Diríjense al restaurante Tierra Todo Natural para comer empanadas chilenas. Los equipos deberán dirigirse a pie al restaurante Tierra Todo Natural para comer empanadas chilenas, uno de los platos típicos de la gastronomía local. Tendrán que ingerir completas todas las empanadas que sean necesarias hasta conseguir dentro de una de ellas la siguiente pista. Vamos. Entonces, ¿no, Felipe? Abierto, de 10 PM a 1 AM. Todo en Chicago. Entonces, ¿qué tal? ¿Conduzcan hasta la casa de Pedro de Valdivia? Hoy va a ser un buen día también. Sí, 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 muy contentos. Vamos a preocuparnos por llegar primero. Tenemos que ir a San Pedro de Atacama, ¿ya? Acá, conduzcan hasta la casa de Pedro de Valdivia en San Pedro de Atacama. Ojalá que esa casa cerrara las puertas bien temprano y todos ya están unidos. Acá, Tierra Todo Natural, abierto de 10 PM a 1 AM. ¡Hello! ¡Nos han unificado! ¡Qué belleza! Esperemos. Vamos, pasean por el pueblo, vamos todavía. Y vamos viendo el restaurante. Abre a las 10 de la noche. Y dijimos, wow, es lo que estábamos esperando. Sí, porque unificaron a todos los equipos. Abre a las 10 PM, no hay nadie, nadie ha comido todavía. ¡No te puedo hacer! A la fila. A ver, que están por abrir. Espero que vengan con hambre. ¡Nadie me asegura de mi hambre! ¡Oh, my God! Cualquiera. No se usa, por favor. Para las a cuatro. No, 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 no. Ni hambre, Nicolás. Le aseguro que vamos a estar aquí esta mañana. No, 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 no. No, 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 no. Interminable. Dale, eliza una. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿No? Nunca me voy a tener que comer paladas en mi vida. Están enormes. ¿Cómo me voy a saber si me tragué la muestra de la pita? Cuando vaya al baño. Tiene que ser. No. Tiene que ser. Toma, fú, güey. ¿Qué? ¿Qué primero? ¿Qué primero? ¿Qué primero? ¡Tome! Da igual. ¿Tiene la misma? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marcela. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es? O sea, posiblemente me tragué la huerta. ¿Te puedo creer? Trasládense hasta el Hotel Don Raúl. Los equipos deberán trasladarse hasta el Hotel Don Raúl y anotarse en el libro de registros ubicado en la recepción. Al día siguiente saldrán a competir de acuerdo a las diferencias horarias obtenidas. Vamos, vamos. Búscalo, beba, búscalo. Lo estoy buscando, mi amor. Está sobre la calle Caracoles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la tercera empanada que no la encuentro, lo uso. Concéntrese. ¿Te comiendo más que usted? ¿Qué pasa que usted? Según un médico, los síntomas son síntomas iniciales de vómito, calor. Es que hayas en los médicos, no vamos a morir. ¿Cuál es el límite de empanadas posible por un ser humano? ¿Quién ha dicho que ganarse 250 mil dólares es fácil? Estoy mirando el cual me tengo más energía con cual. ¿Cuál te llama? ¿Cuál te llama? No está. ¿Cuál te llama? Ahí está. Ahí está. Está la mano. Buenas noches. ¿Aquí nos amatamos? No hay que cate. Dale, José, vamos. José, José. Dale, José, sácase para el espíritu de ti. ¿Qué? Nada, nada. Sodate que José está aumentando por quién sabe. Si quieres renunciar a la carrera nadie te lo va a reprochar ¿Estás esperando que este converse? ¿Eso qué? No, no. Fue pisado. ¿Qué va? No, no. Dicen que el canto ayuda a la digestión. ¿Por qué no nos cantas algo, Juan del Mar? Chiquillo, yo te deseo que lo he hecho a todos Y nos vemos más rato, ¿ya? Muchas gracias Chile sigue tercero Disfruten de la espanaja chilena Trasládese hasta el Hotel Don Raúl Dale, machito, vaya ¡Vení el rock! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza, loco, dale, vamos! Tenemos el cuarto lugar ¡Ella! No lo vamos a lograr nunca, nunca lo vamos a lograr No puedo más